los deportes en ORT Noticias. Buen día amigos de ORT Noticias y a quienes ya nos observan a través de Canal treinta de Ultravisión, así como también las diferentes plataformas a través de nuestro página de Facebook, ahí nos encuentra por supuesto en ORT Noticias. Es ocho de la mañana con trece minutos y arrancamos con la información deportiva porque el día de ayer se celebró una completa fiesta en el monumento a la revolución donde fue presentado de manera oficial este nuevo uniforme que portará el conjunto tricolor en el próximo mundial de Rusia dos mil dieciocho donde pues bueno a través de una presentación con con imágenes con un video que por ahí realizó la marca de este uniforme con diferentes jugadores estuvieron presentando la nueva vestimenta que estará utilizando a partir del mundial de Rusia dos mil dieciocho aunque no se van a aguantar con las ganas de estarlo estrenando porque en las próximas fechas en la próxima semana para ser más exactos se van a estar celebrando un par de partidos amistosos allá en el viejo continente van a estar enfrentando por supuesto al equipo de Bélgica y Polonia en lo que va a ser esta gira europea los días diez de noviembre es donde va a enfrentar a Bélgica y para el trece de noviembre enfrentará al equipo de Polonia esta pues nueva armadura de la selección mexicana va a utilizar el tradicional verde bandera que se ha caracterizado al tricolor a lo largo de la historia y un degradado en los costados en una tonalidad un poco más clara de toda la playera además de las tres líneas del patrocinador en los hombros y así como estamos viendo en esto a través de este video con unas coordenadas que por ahí les hacían llegar a los jugadores para que buscaran donde estarían presentes estas nuevas playeras fue como fue presentada esta nueva indumentaria que vestirá la selección mexicana y que la verdad en mi punto de vista es un uniforme elegante que que gusta de de mucha afición por ahí estuvimos leyendo los diferentes comentarios a través de las redes sociales donde la gente le gusta esta playera a diferencia de la que se utilizó en el mundial de Brasil que la verdad este si tiene un poquito más de de elegancia del uniforme y sobre todo que regresara a este color verde bandera que representa obviamente a todo nuestro país vamos a ver cómo va a ser bienvenida esta playera lo único que sí fue criticado fue el uniforme del portero donde se le dice que es idéntico a la que utiliza la selección de España el mismo portero de España que es el que la utiliza y es lo único que se ha criticado de este nuevo uniforme de la selección mexicana lo que sí hay que agregar que fue hecho por supuesto por parte de un equipo mexicano de la productora mexicana en esta marca que ha realizado el nuevo uniforme ya obviamente con este nuevo diseño que también se realizó totalmente en México así es que podemos decir que es un uniforme cien por ciento mexicano ahora sí no no traído de otras partes del mundo y en el mismo tema de de la selección mexicana pues la federación mexicana de fútbol ya ha tenido charlas para renovar el contrato al director técnico de la selección mexicana como lo es Juan Carlos Osorio después de haber cumplido uno de los de los objetivos más importantes que es llegar al mundial de Rusia dos mil dieciocho y de una manera clara sin problemas hubo hubo problemas que sí se generaron durante la Copa Oro durante la Copa América la confederación es donde no se a lo mejor no se logró los objetivos que se tenían pensados en un principio pero el más importante que es Rusia se logró sin ningún problema hay que ver ahora el apoyo que que van a recibir por parte de los presidentes de los diferentes clubes de la liga MX porque a final de cuentas ellos son los que toman la decisión también si el el director técnico se queda o no el mismo la misma federación mexicana de fútbol señala que ya se tiene en contacto obviamente de la renovación de contrato después de que se diera a conocer de boca del propio técnico Juan Carlos Osorio que Estados Unidos ha entablado pláticas porque se ha dejado saber que lo quieren obviamente como el conjunto en el conjunto de las barras y las estrellas pero obviamente todo va a depender también del trabajo que realice en el próximo mundial de Rusia dos mil dieciocho del apoyo que reciba por parte de los dueños de lo del fútbol mexicano y por supuesto del ya aprobado apoyo que tiene por parte de la federación mexicana de fútbol le vamos a ver qué es lo que lo que pasa lo que sí es que ya comienza también lo que es la la preparación o la la convocatoria que va a estar realizando Juan Carlos Osorio para estos próximos partidos que se estarán realizando ante Bélgica y Polonia y debido a los malos resultados que ha obtenido el equipo de las chivas los jugadores han sido castigados y el único que estaría siendo llamado es sería el arquero Rodolfo Cota para realizar la gira y esto porque debido a que se han por ahí dado a conocer algunas circunstancias de indisciplina por parte de algunos jugadores como en el caso y lamentable del victorense Alan Pulido que por ahí estuvo involucrado en un accidente automovilístico pues pasando la medianoche donde se le vio en un concierto de algún cantante y donde había bebidas alcohólicas obviamente no se asegura que él estuviera tomando pero sí estuvo se supone que él está ahorita en un proceso de rehabilitación después de la lesión que tuvo y justamente esa noche jugaba su equipo y no estaba apoyando como muchos pensaban o como el mismo club chivas pensó que estaba desde su casa apoyando al equipo de la chivas y él es uno de los jugadores que que le causa pues obviamente la baja de no estar presente en estos partidos y obviamente se espera que Alan Pulido pueda estar participando en el próximo mundial de Rusia dos mil dieciocho y si quiere hacerlo va a tener que comportarse a la altura y el otro también que el otro tamaulipeco que tiene que estar también a la altura es Rodolfo Pizarro también que buscará obviamente un lugar así como también el victorense Gullit Peña así que castigados los jugadores de la chivas rayadas de Guadalajara por la indisciplina por los malos resultados por el mal paso por supuesto que tiene el equipo de las chivas en este presente torneo a pesar de que es el actual campeón de esta liga MX y que ahora ya no puede refrendar esa corona debido a esos malos resultados y vamos pasando a otra información porque el día de ayer el equipo de Correcaminos que participa en la liga nacional de baloncesto profesional no pudo obtener la victoria su cuarta hubiera sido su cuarta de manera consecutiva en esta temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho al caer ante los libertadores de Querétaro ya en los tiempos extras por ahí el equipo de Luis García Sevilla se vio obviamente obligado a brindar su máximo esfuerzo para sacar este triunfo no fue así terminan perdiendo en calidad de visitante hasta ante este equipo de los libertadores de Querétaro que pues bueno pierden con una cantidad de ciento cinco sobre noventa y ocho un puntaje muy parecido a lo que se vivió el pasado martes donde Correcaminos había vencido a libertadores ciento cinco sobre noventa y siete ahora se le aplican al revés y es de esta manera como va a regresar a Ciudad Victoria obviamente buscando regresar al camino de la victoria en las próximas semanas entonces va a tener un duro paso el equipo de Correcaminos en lo que viene y seguramente también tendrán que prepararse de una mejor manera y para para concluir rápidamente el equipo de Correcaminos pero ahora pasamos al al fútbol al ascenso MX hoy va a tener un partido muy importante ante el equipo de los mineros de Zacatecas donde estarán buscando obviamente los tres puntos para conseguir o seguir la pelea de llegar a a la liguilla de este torneo apertura dos mil diecisiete el equipo de Ricardo Rayas viene de ganar dos goles por uno ante el equipo de Potros no así los mineros que vienen de patar a cero goles contra el equipo de San Luis por lo que va a ser muy importante que el día de hoy en punto de las siete de la tarde Correcaminos pueda lograr eso esos tres puntos regresar a casa y donde enfrentará la próxima semana a otro duro rival como lo es el equipo de Dorado de Sinaloa que también hoy tiene un gran compromiso va a buscar los tres puntos porque se está rezagando en esa zona de clasificación y es de los equipos más duros en el ascenso MX así es que el día de hoy siete de la tarde corre Caminos contra Mineros para que lo siga a través de la frecuencia de organización radiofónica Tamaulipeca por lo punto es toda la información deportiva el día de hoy el próximo lunes regresa nuestro compañero José Vélez Azar para hablar de de todo lo que sucedió el fin de semana en el mundo deportivo por lo pronto nos vamos a un corte pero no se mueva porque hay más noticias aquí en ORT Noticias con Claudio Vásquez muy buen día esta es ciento uno punto siete FM la cotorra la cotorra